¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, vos? Bien, ¿cómo vas? ¿Qué haces tú? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Muchas gracias, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Te vemos mañana? Chau. Hasta mañana. Muchas gracias por todo. Bendición. Vale. ¿Qué tal? Para allá y listo. Y te abrazo. Jajaja. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué haces? Bien. ¿Ya español? No. Tranquilttitle. Oh, oh, oh. Ya accepts, Oscar. Salvo. Kip dream en California España La주세요a Pensars La Gracias.